Hola amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy voy a hablar de los intercambios similares, LICAN Exchange. Si usted está en el negocio de bienes raíces, esto es para usted. El IRS define las secciones 1031 para los intercambios similares. La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, Tax Couch of Arts, arrojó una regla no deseada en la sección 1031 al prohibir los intercambios de propiedad personal. Pero antes de continuar, aclaremos una cosa. La sección 1031 no es un intercambio usual, como un trueque. Es un intercambio dentro del Código Tributario, la sección 1031. Generalmente, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe contratar un intermediario para que maneje el dinero y los trámites fiscales, para poder vender la propiedad y comprar la propiedad de reemplazo. Entonces, está comprando y vendiendo. Pero cuando hace esto, las reglas de impuestos de la sección 1031 no pagará impuesto sobre la venta y su utilidad. Es decir, no hay impuesto sobre la ganancia de capital. Esto no significa que no debe pagar impuestos sobre la ganancia. Significa que lo está posponiendo. Puede seguir haciendo esto hasta que usted muera. Y luego, con la exención del impuesto sobre el patrimonio, puede evitar pagar impuestos y sus herederos obtendrán la propiedad en una forma escalonada. Así ha sido parte de la muerte durante algún tiempo, excepto en el 2010. Y así es en este momento. Solamente en ese año se sacó de aquí. Ahora, ¿qué tiene el panorama general? Veamos. ¿Cómo puede poner en práctica esta ley de impuestos favoreciéndose a su negocio? Ponga atención. Cuando cumple con los requisitos para un intercambio similar, la ICANN Exchange de la sección 1031, transfiere su base de propiedad que vende, es decir, la propiedad que entrega, a la propiedad que está recibiendo, es decir, comprando. Es una propiedad de reemplazo. El código tributario difiere su ganancia hasta que venda la propiedad de reemplazo. Esto es la sección 1031. Entonces, graba su ganancia total. Vamos a ilustrar como un ejemplo. Juan es dueño de una casa de alquiler con una base ajustada de 150 mil, lo que le costó, y un valor justo del mercado de 300 mil dólares. Si vende su propiedad, tendría que pagar impuestos sobre las ganancias de capital del 20%, es decir, sobre los 150 mil que gana, pagaría 30 mil dólares. En cambio, si contrata un intermediario que lo ayude a intercambiar la casa de alquiler por otra propiedad de alquiler que está valorada en 300 mil dólares, la base de la nueva propiedad de Juan seguirá siendo la misma base de la casa que tenía antes, es decir, la misma base se mantiene. Juan no reconoce ganancias imponibles en esta transacción. Pero, ¿qué pasa si Juan mantiene esta casa por 11 años? Después, vende la propiedad transferida en 600 mil dólares. Su ganancia en la venta va a ser los 600 mil menos la base de 150 mil de la casa anterior. No existen límites en las veces que usted quiera hacer esta actividad mientras no cambie el tipo de activo y no utilice el dinero. Puede hacer tantos intercambios similares como desee. Siempre que la propiedad se cambie por una propiedad de reemplazo de igual o mayor valor, en este caso, no va a deber ningún impuesto. Pero si cambia por una propiedad de menor valor y se queda con algo de efectivo, tendrá que pagar impuestos. Estos impuestos se pagan sobre la totalidad del dinero que usted mantenga. En la práctica, es raro que dos personas intercambien sus propiedades entre sí en un intercambio directo simultáneo. En cambio, la mayoría de los intercambios son intercambios tripartitos, retrasados, realizados con un intermediario calificado. Generalmente, un profesional que se especializa en intercambios de la sección 1031, Lycan Exchange, intercambios similares. ¿Qué propiedad ahora puede intercambiar? Desde 1921 hasta el 2017, los intercambios de la sección 1031 podrían usarse tanto para bienes inmuebles como para bienes muebles. Por ejemplo, podría utilizar un intercambio para vender un edificio de oficinas y comprar un restaurante. Puede intercambiar un automóvil comercial por un reemplazo y no pagar impuestos sobre el intercambio. Pero, con la nueva ley del expresidente Trump a partir del 2018, Tax Code of Acts eliminó permanentemente los intercambios de la sección 1031 por propiedad personal. Según el Tax Code of Acts, no puede realizar un intercambio de la sección 1031 con vehículos, equipos, maquinarias, obras de arte, objetos de colección o patentes y otra propiedad intelectual. Cambió. Hoy en día, los intercambios de la sección 1031 pueden involucrar solo bienes inmuebles del mismo tipo. Las regulaciones del IRS interpretan ampliamente los bienes inmuebles del mismo tipo para incluir todos los bienes inmuebles comerciales y de inversión en Estados Unidos, ya sean mejorados o no. Por ejemplo, puede cambiar un edificio de oficinas por una granja o un rancho por un centro comercial. Puede intercambiar bienes inmuebles extranjeros, pero solo con bienes que estén en el extranjero. Ahora, expliquemos esto. ¿Qué son los bienes inmuebles? La sección 1031 específicamente no define bienes inmuebles, pero el IRS permite que los propietarios de esta base de este activo se basen en la ley estatal para poder definirlo. Las definiciones de la ley estatal no son las mismas que utiliza el IRS para propósitos de depreciación. Después de una espera de tres años, el IRS nos dio sus respuestas en las nuevas regulaciones finales vigentes y esto dijo que a partir del 2 de diciembre del año 2020 las nuevas regulaciones son una buena noticia para todos los propietarios de bienes raíces comerciales y de inversión, como su casa que ha comprado y quiere intercambiar con una de mayor valor. El IRS adopta una definición amplia que incluye prácticamente todo lo que vería como una propiedad real y algunas cosas que probablemente nunca pensó que calificaban. Las regulaciones del IRS también dejan en claro que la sección 1031 no interfiere con una segregación de costos. La estrategia fiscal se usa para acelerar la depreciación de los bienes inmuebles. Bajo las nuevas regulaciones, tres categorías de propiedad califican como bienes raíces para la sección 1031. Estos son propiedad específicamente listada como propiedad real en las regulaciones del IRS, propiedad clasificada como propiedad real según la ley estatal o local, propiedad que satisface una prueba de hechos y circunstancias del IRS. Debe tomar una determinación con respecto si la propiedad es propiedad real para cada activo distinto incluido en un intercambio de la sección 1031. Esto incluye todos los tipos específicos de propiedad que los voy a enumerar a continuación y otros activos distintos. Propiedad incluida en las regulaciones del IRS. Todas las siguientes propiedades son bienes raíces para propósitos del intercambio de la sección 1031. Tome atención, tome nota si quiere. Tierra, los terrenos, es usada para negocios o mantenida para la inversión, es siempre propiedad real para propósitos de la sección 1031. La tierra mantenida para la venta no califica para el tratamiento de la sección 1031. Los edificios, estos son estructuras fijadas en forma permanente en cuatro paredes y un techo. Los edificios incluyen casas, apartamentos, hoteles, moteles, estadios y arenas cerradas, centros comerciales cerrados, fábricas y edificios de oficinas, almacenes, granjas, graneros, estaciones terminales de transporte cerrado y tiendas. También existen otras estructuras inherentemente permanentes, esto incluye piscinas, carreteras, puentes, túneles, áreas de estacionamiento pavimentadas, instalaciones de estacionamiento y otras aceras, cimentaciones especiales como muelles, estacionarios, vallas, plantas, vallas publicitarias permanentes, instalaciones de iluminación exterior permanente, vías y señales de ferrocarril, postes de teléfono, instalaciones general y transmisión de energía, cables de telecomunicación, etc. Las torres de transmisión de microondas, celulares, radiodifusión, transmisión eléctrica, oleoductos y gasoductos. Imagínense, esto es interminable la lista de lo que se puede intercambiar a todo nivel, no solamente la casita nuestra que compramos como inversión y otra casita. Componentes estructurales, estructuras de propiedad inmuebles que son propiedad inmueble de la sección 1031. Bienes inmuebles bajo la ley estatal o local. Toda propiedad real según la ley estatal o local que se aplica donde se encuentra la propiedad es propiedad real para los propósitos de la sección 1031. Esto es así, incluso si está clasificada como propiedad personal según las regulaciones del IRS. Por ejemplo, una casa móvil que no esté adosada a un terreno probablemente no se clasificará como propiedad real según las regulaciones del IRS. no es uno de los tipos de bienes inmuebles enumerados en la probable lista que no pase la prueba de hechos y circunstancias que se describirá aquí a continuación. Hay estados como Rhode Island y como New Hampshire que clasifican todas las casas móviles como bienes inmuebles, ya sea que esté unida permanentemente a la tierra o no. En estos estados las casas móviles son bienes inmuebles. En el intercambio retrasado el código de impuestos lo obliga a usted y al intermediario a estrictos límites de tiempo para poder hacer las transacciones. Su primer paso en este proceso naturalmente es contratar al intermediario, a la persona que sabe. Existe la segregación de costos de las de sección 1031. Esto puede acelerar enormemente sus deducciones por depreciación para bienes raíces comerciales y de inversión si se realiza el estudio de segregación de costos para identificar por separado la propiedad personal y las mejoras de la tierra. Bajo las reglas de depreciación regular puede depreciar ciertas partes segregadas de la propiedad durante 5, 7, 15 en lugar de más de 27 años y medio o 39 años y medio para las propiedades inmobiliarias residenciales y comerciales respectivamente. Tal segregación puede crear una propiedad que sea elegible para una depreciación de bonificación del 100% en el año de la compra. Debido a que Taxco Jobax hizo que la propiedad personal ya no fuera elegible para la sección de intercambios 1031 muchos profesionales de impuestos temimos que cualquier propiedad de 5, 7 años identificada mediante la segregación de costos no se podría incluir en el intercambio de la sección 1031. Las regulaciones del IRS dejan en claro que puede definir la propiedad como propiedad real para la sección 1031 y como propiedad personal para depreciación. Por tanto, puede intercambiar bienes inmuebles en un intercambio similar incluso si depreció una parte de los bienes cedidos como propiedad personal. Ojo, asimismo puede depreciar una parte de la propiedad de reemplazo como propiedad personal. Pero debe calcular las deducciones por depreciación utilizando la base de transferencia de la propiedad de reemplazo y la propiedad entregada. Esta actividad de intercambio puede ser fabulosa para usted. Dele un me gusta a este video, suscríbase a este canal y comparta. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!